Hoy le pedimos a nuestras mujeres que reflexionemos cómo estamos formando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Si estamos tributando a una escala de antivalores o a una escala de valores. Estoy segura que como mujeres inteligentes, reflexivas, tenemos que dar el ejemplo y apostar a que Venezuela es un pueblo, somos un pueblo de paz, de amor. Y por supuesto que en estos momentos esos niveles de violencia y de agresividad que hemos estado observando en diferentes grupitos y vamos a llamarlo así, no quiero desestimarlo, pero realmente son muy pocos los que están. No debemos darle fuerza sino por el contrario, demostrar que la mujer es lideresa en la formación de su familia y la formación de la familia donde existen los valores del amor, donde existen los valores de la paz. Por supuesto que vamos a tener una sociedad que garantice que nuestra mujer no sea maltratada, pero que tampoco los niños y las niñas sean maltratadas. Recuerden que un hombre que maltrata a una mujer está maltratando su núcleo familiar.